Sentir Vuelve por favor Que me muero sin tu amor Volver a revivir la pasión De amar como el día en que te conocí Si aún no es tarde para regresar Quiero contigo otra oportunidad Y te daré este amor que yo siento por vos Y con mi corazón te cantaré mi canción Y dormiré confiado en tus brazos Será como la primera vez Y te daré este amor que yo siento por vos Y con mi corazón te cantaré mi canción Y dormiré confiado en tus brazos Será como la primera vez Por ti mi amor nunca dejó de existir A ti mi alma no dejó de sentir Vuelve por favor Que me muero sin tu amor No hay nada que yo pueda hacer Por ti para corresponder tu perdón Si aún no es tarde para regresar Quiero contigo otra oportunidad Quiero contigo otra oportunidad Y te daré este amor que yo siento por vos Y con mi corazón Y con mi corazón te cantaré mi canción Y con mi corazón te cantaré mi canción Y dormiré confiado en tus brazos Uh, será como la primera vez Hey, yes Y te daré este amor que yo siento por vos Con mi corazón te cantaré mi canción Y dormiré confiado en tus brazos Uh, será como la primera vez Oh, uh, oh Oh, oh Oh, oh Y dormiré confiado en tus brazos Oh, oh Es una palabra, una sonrisa Una mirada que me curará la herida Es tu palabra, la que me lleva A revivir el fuego tal y como la primera vez Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh